ahí va de nuevo tranquilo ¡hey goido! ¡ay ay ay! ¡hey Nico! ¡ay va Nico tranquilo! viene de nuevo, buen tiro de 3, lo que más joda la cancha ¡ay Nico! ¡ay Nico! ¡ay Nico! ¡ay Nico! falló, rebote para encima lo cogió a correr viene de nuevo, ahí va buen tiro se le cayó